Seguimos compartiendo actos del 20 de junio. Las imágenes que compartimos ahora corresponden al acto conmemorativo del Día de la Bandera Nacional, recordatorio del paso a la inmortalidad del General Belgrano, realizado en el Colegio Privado John Kennedy. Palabras alusivas, dramatizaciones, coro, poesía y expresión corporal, dieron el marco de calidez a este acontecimiento más que importante para los alumnos de cuarto grado, quienes realizaron la promesa de lealtad a la bandera y fueron los verdaderos protagonistas de esta fecha. El equipo de conducción agradece y felicita a toda la comunidad educativa, a los docentes que tuvieron a su cargo la organización del acto y a los padres que prepararon souvenirs para los chicos y colaboran incondicionalmente en cada una de las actividades propuestas. Belgrano imaginaba un pueblo unido, libre, educado, crítico y protagonista. La bandera fue su máxima creación. Seamos dignos de sus colores, que nos permitan iluminar nuestro presente, pensando en el pasado y proyectando un futuro mejor, manteniendo siempre en lo alto aquellos ideales que soñó el General Belgrano para nuestra patria. En la batalla tremolo triunfar.